hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulus hoy y haz al calla antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos si queridos seguidores hubo una gran transformación en las vidas de kagata y ulus hoy y haz al calla los nombres queridos del mundo de la televisión turca este cambio que cayó como una bomba en la agenda de la prensa sensacionalista estuvo marcado por importantes acontecimientos en la carrera la vida amorosa y la vida privada de los famosos actores kagata y ulus hoy y haz al calla figuran entre los actores jóvenes más reconocidos y queridos de turquía el éxito del dúo sus dotes interpretativas y su carisma en la pantalla les han permitido participar en proyectos que han dejado huella en la industria televisiva turca sin embargo este dúo que se convirtió en una estrella a los ojos de sus fans fue a menudo el centro de la prensa sensacionalista por su vida privada la historia de amor entre los dos actores fue una de las relaciones más seguidas por los telespectadores turcos este amor que comenzó detrás del plató se fue fortaleciendo a medida que se unían en proyectos que encerraban a los espectadores en la pantalla sin embargo un giro inesperado en los últimos días supuso un gran cambio en la vida de esta querida pareja las publicaciones de haz al calla en sus cuentas de las redes sociales mostraban que habían tomado una decisión importante en su relación y que habían llegado al punto de separarse estas publicaciones provocaron una oleada de especulaciones y curiosidad en el mundo de las revistas los fans empezaron a seguir los acontecimientos de forma confusa y emotiva ante esta repentina transformación la decisión de la pareja de separarse también representa un punto de inflexión en sus carreras ambos actores decidieron centrarse en nuevos proyectos en este proceso cagata y un uso hija al calla que planean volver a las pantallas con nuevas series y proyectos cinematográficos se preparan para llamar la atención con proyectos sorpresa que entusiasmen a sus fans esta transformación simboliza también la evolución en las carreras de los jóvenes y exitosos nombres de la televisión turca el hecho de que los actores se orienten hacia personajes diferentes de los que estamos acostumbrados a ver en papeles similares abre la puerta a nuevas interpretaciones que sorprenderán a los espectadores esta gran transformación en las vidas de kagata y ulushoi y jazal calla también se ha convertido en una historia seguida de cerca y esperada con impaciencia por los medios de comunicación como acogerá el mundo de las revistas y los aficionados este importante cambio quedará claro con los acontecimientos que irán surgiendo en los próximos días queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós